Ayer el Molino Culebro se convertía en el escenario perfecto para la organización de la rueda de prensa de presentación de la segunda edición del María Antonia's Fest, un festival organizado por la Asociación Las Violeteras de Criptana y en el que la figura de Sara Montiel sigue siendo el icono que las guía. Es por ello por lo que, bajo un ambiente repleto de cuadros y detalles de la gran musa criptanense, las integrantes de la Asociación Mari Carmen de la Guía y Gloria Villalba presentaron los detalles del que será el próximo festival que tendrá lugar los próximos días 16 y 17 de agosto. El propósito con el festival, montar este tipo de proyectos, es visibilizar a la mujer rural, animar a que otras mujeres lleven a cabo sus proyectos, así como otras formas de gestión cultural o poner sobre la mesa nuestras tradiciones y cultura manchega. Precisamente uno de los objetivos principales de esta segunda edición del María Antonia's Fest será recoger fondos para la Fundación Quirira, la cual lucha contra la mutilación genital femenina. Así, el 16 de agosto, a partir de las 8 y media de la tarde, tendrá lugar en el taller Usanza una exposición de obras y una mesa redonda con la participación de ilustradoras, entre las que se encontrarán Isabel Leal, Beatriz Albir y Asidolda Warrior. Primera cita que finalizará con una cena, así como con diversas actuaciones en directo y varias sorpresas. Por otro lado, el 17 de agosto, a partir de las 11 y media de la mañana, en el Museo El Pósito, tendrá lugar la presentación de un fancine con temática del María Antonia's Fest, realizado en el taller de periodismo con perspectiva de género, que ha sido impartido por la artista Ana Iris. Este fancine pretende dar visibilidad a la mujer rural, además de incluir algunas fotografías, entrevistas o ilustraciones de las artistas que colaborarán en el festival. Finalmente, este mismo día, a las 10 de la noche, en la Verbena Municipal, se celebrará un concierto con diferentes actuaciones de varios grupos. Y luego ya, finalmente, el 17 de agosto, tendrá lugar en la Verbena Municipal las tres actuaciones y alguna que otra sorpresa de Ana Zomeño, Extra Perlo y Patio Rosemery. Decir que estos tres puntos serán en plan aforo limitado y lo único que será en plan con un precio serán las actuaciones del 17 de agosto por la noche. Finalmente, desde la asociación, informan que habrá disponible una FIRA CERO para todo aquel que quiera colaborar y no pueda acudir al festival. De esta manera, todo el mundo que lo desee podrá participar y abonar la cantidad necesaria para ayudar y colaborar con la Fundación Quirira. Y bueno, uno de los puntos es que también hay FIRA CERO. Para toda aquella persona que quiera colaborar porque no pueda acudir al festival y quiera colaborar, puede hacerlo a través de la FIRA CERO que hay en la plataforma Enbrite, donde también hay entradas disponibles, pues también hay FIRA CERO y cualquier persona puede donar la cantidad que estime oportuna. Y también hay entradas FIRA CERO físicas para toda aquella persona que lo quiera hacer, pero de forma directa, pues decir que también se puede hacer. Así pues, una actividad diferente, pero con claro sabor cultural, social y solidario, gracias al trabajo desarrollado por este colectivo con un voluntariado que supera ya las 40 colaboradoras y que cuenta con la ayuda de otros colectivos de carácter feminista. Recuerden que el María Antonia Fest se celebrará los próximos días 16 y 17 de agosto. No se lo pierdan. No se lo pierdan.